Música Ingresamos de esta manera al último segmento de nuestro programa de hoy, viajamos al norte de la provincia de Córdoba, en Quilino, participamos del 17º remate anual de Cabaña Los Socavones, calidad y excelente genética Brafford. Música Remates son remates, uno le pone mucha fuerza. Yo vengo de administrar una empresa donde esto lo facturamos por día y esto yo hace meses estoy trabajando para esto, pero bueno, es una cuestión de personal, es una cuestión que me gusta, yo soy médico veterinario y la verdad que, bueno, bien, bien, conforme. Lo que estamos invirtiendo hoy lo vamos a ver dentro de cuatro años, nosotros vendemos toros de tres años, o sea, dentro de cuatro años recién lo vamos a ver, ¿no? Así que es muy a largo plazo todo. ¿Qué está buscando el productor cuando ve estos toros, ve estas hembras? ¿Qué está buscando? Mirá, la calidad se paga, la calidad realmente he visto que cuando hay un lote muy bueno se paga muy bien, pero bueno, esta semana un poco como que aflojaron los precios, nosotros venimos de un remate donde tenemos un promedio un poquito más arriba que esto, pero bueno, los remates son así, el clima de la gente es así, el mercado es así, así que bueno. Nosotros tenemos un feedlot también que ahora, bueno, nos corrieron el arco, así que todo lo que iba para exportación se nos, bueno, se nos cayó, ¿no? No, realmente es muy decepcionante, pero bueno, es el país donde estamos y donde nos toca vivir, ¿no? Bueno, la verdad que muy contento, muy muy contento, con mucha presencia de compradores que hoy domingo se han podido arrimar acá a la cabaña y por supuesto los compradores que empezaron ya el lunes, el lunes pasado a hacer preofertas y bueno, por supuesto, le dio mucha agilidad a muchos de los lotes, el hecho de tener ya más del 60% del remate preofertado antes del remate mismo, ayuda mucho, ayuda mucho al rematador, uno ya se va dando una idea de cuándo va a ser la tónica del remate y eso se dio todo en la pista, los toros entraban, se abrían y bueno, la verdad que muy muy contentos. Con muy buena hacienda, la verdad una atorada espectacular, brafor, muy buenas vaquillonas al alcance de todos los productores, con buenas compras, tuvimos un buen valor promedio de toro de 360.000 pesos, una tarde mañana, porque hoy nos tocó una mañana de domingo por la pantalla de Canal Rural, con buenos valores máximos, el toro máximo se vendió en 850.000 pesos y la verdad que destacar la calidad de la hacienda que ha presentado Socavones, muy buenos toros, muy bien presentados, con muy buenas líneas inferiores, toros productivos para llevar a cualquier campo y hacer muy buenos terneros y muy buenos novillos. Yo creo que año a año Socavones nos viene sorprendiendo y mejorando en su nivel, como lo viene haciendo toda la raza y la verdad que muy contento de poder acompañarlo acá y ver la calidad de hacienda que están presentando, tanto en machos como en hembras. Yo creo que todos los compradores están llevando genética de calidad a sus campos para producir más y mejor para este país, que tanto lo necesite, que esperemos que nos dejen hacerlo y que no nos pongan tantas piedras en el camino como nos está pasando. Para Brafford es muy importante que Socavones sea una de sus cabañas, una cabaña muy importante para la asociación, como lo son tantas otras. Somos hoy más de 480, así que la verdad que muy contentos. ¿Cómo definís producir estos animales Brafford en Quilino, en este ambiente? Bueno, siempre lo destaco a eso, en este caso de los Socavones, que son animales bien rústicos, porque ellos nacen en estos campos, se recrían en estos campos, bueno, después sí se da una terminación que siempre es con una alimentación que viene de afuera, obviamente, porque es con algo de grano y algo de heno y eso, pero la, digamos, tanto la etapa de cría, la reproductiva cuando ves a las madres, o sea, preñar la vaca, y después toda la crianza del ternero, y la recría en estos campos. Ha sido muy exitoso, gracias a Dios. La opinión de los productores también nos sirvió mucho, han notado esa diferencia que hemos marcado, así que bueno, para el año que viene también es un desafío, porque ya hemos marcado una vara muy alta. Con toda la información que hay, que todos tienen acceso, ya vienen con parámetros de medición, pruebas y demás, que bueno, gracias a Dios nuestro establecimiento cumple con los objetivos que busca el productor.